A la abuela a cien, a la abuela a mi, yo por ellas amaré, ellas por mi, ellas por mi, ellas por mi. Este 8 de marzo va a ser más feminista que nunca. Este 8 de marzo va a ser el año en que vamos a parar todas, en que todos van a quedarse con la boca abierta, porque las mujeres estamos haciendo la revolución y creo que ya se han dado cuenta, ¿no? Brutal. Increíble. Maravilloso, fantástico y nos va a unir a muchas mujeres. El principio del fin. La dignificación de todo lo que nos han quitado los hombres. Este 8 de marzo va a ser mundial, explosivo y feminista. El día en que voy a pasarme 24 horas rascándome el pie derecho. Este 8 de marzo va a ser impresionante, emocionante y de una fuerza de las mujeres increíble. Va a ser la leche. Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.